¡Hey! ¡Vide aquí! ¡Hola, depredadores! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Hoy os traigo de nuevo un capítulo de Tomb Raider, con mi careto de vuelta, ahora que he conseguido un poco de mejora en el croma. Y recordad que nos habíamos quedado en este punto... Ah, sí, que teníamos que ir a la lancha que había arreglado Doña Reyes, para irnos a la tumba... No, a la tumba ya hemos ido. ¿A dónde coño tenemos que ir? Ah, sí, el monasterio, el monasterio. En la tumba decía que en el monasterio estaba el misterio que controlaba las tormentas. Por cierto, hay una cosa que tengo que comprobar. ¡Joder! Estoy todo guapo, eh. Si destruimos el cuerpo, las tormentas pararán. ¿Seguro? Eh... Porque es una reencarnación. ¡Estúpidos! Adelante con él. Y lo reventamos. Y le pateamos el culo. Y le aplastamos el cráneo. Y le atravesamos como una flecha... Perdón. Habrá que matar a Macías, seguramente. ¡Me tengo ganas! Está como una puta cabra. Joder, qué bien veo todo de repente hoy. ¿Será que tengo los ojos limpios? Uh, tengo compañía. Será un puto milagro. Vale. Me extrañaba. Sigilo. Joder. Pero no solo serán los solari. Habrá otros. Samuráis, la guardia de la tormenta. Mira, tenéis que disparar a cualquiera excepto a mí y a Sam. Joder. Piazo de manazo. Les puedo aplastar la cabeza con una mano el tío. ¿Pusazo? Vamos a ver qué pasa. Vaya mariconada que tienes de herida ahí, tía. Por cierto, no sé si está grabando a 1080 o 720. Pero bueno. ¿Sabéis qué? Que no lo voy a mover ahora. Solo por eso. O sea, lo tengo claro. Vale. Deduzco que hay que hacer algo así. Esa es mi chica. Dios mío, la atravesa la cuerda. No, clipping. Ese truco era épico. No, clipping. Creo que se llama así, ¿no? Vamos, me parece que era un truco para el Half-Life. Coño, Macías. ¡Gatalo ya! Bueno, no. No puedes arriesgarme. El buen doctor. El doctor es un hijo de puta. ¡Hostia! Gente, se encargan de proteger el monasterio. Esperan que la persona que nos ha traído a su nueva reina, finalmente, se la presente. Sí, claro. Sí, claro. ¿Te he visto antes tribus arcaicas como esta? Madre de la señora, ya. ¿Y tribus zombies? Quiero decir. A ver, qué tal el rojo. ¿Qué tal el rojo está viendo? Soy el doctor James Whitman. Vengo en sol de paz. Vas a morir posiblemente. A vuestra nueva reina. Macías, eso es un poco hijo de puta, ¿verdad? Vuestra reina. En fin. ¡Hostia! Es verdad, el gímico está protegiendo a Sam. Claro, quiere ponerse en su cuerpo. La debía de molar, no sé. Eh, pero no tendrían que estar podridos. O algo así. Qué raro. No había estado aquí antes. Sí, ¿no? Voy a acercar solo para ver un poquico por aquí qué hay. Nada interesante. Vale, ahora tiene un poco más de sentido. Yo antes había estado aquí, pero había pasado por el puente, creo. Creo. No me hagáis mucho caso porque no hay que hacerme caso. Nunca hay que hacerme caso. Regla número uno. Nunca hagas caso a Prez. Vamos, Lara. Lara Divildos. No, esa no. Esa es una presentadora española, creo. Creo, ¿no? Algo así. Conductora, que le dicen en Latinoamérica. ¿Un escudo? Eh, voy a subir casi un nivel. Molo mucho. Una, dos, por ahí van. ¿Por qué corréis? Me da miedo. ¿Esto es algo que deba de ver por algún motivo? No. Pues nada. Pues no son difíciles de matar tampoco. Oye, ¿esto con fuego? ¡Yuhu! ¿Qué conjones acabo de descubrir? Ah, el camino que tengo que seguir, evidentemente. No, por aquí no es. Y por aquí tampoco. Si me hubiese adelantado más rápido, no creo que hubiese conseguido nada. Suele estar preparado para que no podamos adelantar acontecimientos. Debería haber grabado primero el Jazz Chaos, porque es el que más recursos consume. Eso sería fácil con el mando, pero... Acaba de grabarse. ¿La lío? Venga, me apetece. ¡Oh, oh, oh! Hay que decir que me esperaba... No, no, no me lo esperaba. ¿Para qué voy a mentir? Digo, pues igual me vienen todos a saco y entonces es imposible ganar. Pero vamos, no me esperaba que fuese tan bestia. Todo como gritan. Es una especie de jefe, ¿verdad? Es enorme, tío. Cágate. Y no me ven, ¿sabes? Es que tienen los ojos podrídicos los pobres. Joder. En teoría debería de poder pasar por aquí. Sí. Vale, por aquí no tengo nada que hacer. ¿Y ahora qué, Lara? ¿Ahora qué? Ah, vale. Jo, 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 jo. Parece que estén haciendo un jaca. ¿Están quitando la armadura? Quería ver qué hay debajo de la armadura. ¿No se ve? No, no se la ven, quitará, tío. Quería ver si estaban muy podridos o no, o son de piedra. Oye, ¿qué coño me sé, tío? Es una cosa muy rara. ¿Sabes? Y aquí no me ve nadie porque es que es la polla esta chica. Pero bueno, no le ve nadie. ¿Por qué? ¿Por qué ya lo vale? Bueno. ¿Ya la has liado, parda? Lara, no se te puede dejar sola. Ay, la puta. ¡Socorro! ¿A correr? Sí, creo que sí. Joder, no digo correr de espaldas, tío. Es uno de los peores inventos que han hecho los putos videojuegos. Os lo juro, depredadores. Os lo juro. ¿Cómo se supone que puedes controlar algo así? En teoría no puedes. Pero bueno. ¿Eh? Hemos salgado al culo momentáneamente. Ay, me he picado un ojo. Ay, me he picado un ojo. ¿Eh? ¿Eh? Ah, balas. Nada, no me hacen falta. Pero, chica. Me he equivocado, perdón. Culpa de mí. Au. Le he dado a la E en vez de a la F. ¿Por qué? Porque soy un poco tonto. O mucho, no sé. ¡Hola! Joder, tío. Bueno, que los huevos, ¿vale? Mátalo por culo. Tonto los cojones. Pero, mátalo. Vivos. No sé. ¿Serán poseídos? A ver. Vamos a hacer un poco de zoom. Hostia, pues no parece que estén podridos ni nada. A ver. Ay. Este. Es raro. No parece que estén ni podridos ni nada a raíz de eso. Yo creía que eran como zombies, pero ya veo que no. Hola, rata. Me siento poderoso. Acabo de matar a una rata con una escopeta. Vale. Ha sido un poco pasarse, ¿verdad? Lo sé. Perdonadme, depredadores. No me denuncies a la peta, por favor. Genial. Sé que está hablando de la última reina del sol, pero no sé qué tiene que ver gímico con todo esto. Era la primera reina. Pues su alma. Por algún motivo, un matiario cree que Sam está relacionado a... Qué tontería. Y eso no es bueno, señor. Oye, pero la verdad es que sí. Se ve de puta madre en el croma ahora. Es cualquier cosa por una historia. Es que soy bonita. Sé que esa cámara ritual encierra la respuesta, pero no va a ser fácil entrar. Está bien protegida por la guardia de la tormenta. Sé que debo hacer esto. Son duros. Pero no tanto. Jamia, ya más de lo que has visto ya no sé qué decirte. Anda, salgamos. Diez minuticos. Este es el penúltimo diario, ¿eh? Porque cago mirando la targa. Estoy tonto. Es el penúltimo diario, depredadores. El fin se acerca. No me guardo la escopeta. Me ha gustado cómo funciona con estos pavos. A ver. Está al lado. No voy a perder la oportunidad. Está claro. Por cierto, ¿estoy un poco bajo? ¿Se me corta la cabeza? ¿No? ¡De puta madre! Habilidades. Coño. Pues domínala. Ya está. Chicalista. Me han dado un logro que se llama chicalista. Por haber dominado una categoría completa. Supongo. Bien. Vamos allá. Creo que después de esto grabaré uno de tesoros que hace mucho que no lo grabo. No sé por qué sigo mirando la otra webcam. Porque es que tengo las dos ahí. Sabéis. Tengo montadas. La cutre y la que va un poco mejor. Que es esta que estamos utilizando ahora. Y... 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 Pues eso. De ahí me vuelvo tonto. Chiquilla. Y tú demás me cortas. ¡Ah! Porque he visto como punto rojo raro. Está corriendo sola. ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! Espera. ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡No! ¡Ah! ¡Zorra! ¡Paticorta! ¡Corta! ¡Lara! Me has decepcionado. ¡Mucho! Nah. En realidad no. Pero bueno. ¡Cuántos muertos! ¡Uf! Bueno. ¡Madre mía! ¿A que se me cae? Ya veréis ya. No va a ser fácil esto. No. No sabía. Otra vez a correr. ¿No? No me digas más. ¡Oh! ¡Joder! ¡Hija mía! Me van a quedar más cicatrices. ¿En serio? ¡Joder! ¡Bingo! ¡Utsuyo! Me cago en el copón. Buenas instrucciones. He entendido todo. ¿Vosotros no? Yo sí. ¡Espacate! ¡Que coño! Eso explota, ¿verdad? ¡Sí! ¡Y que bien explota! ¡Por Dios! ¡Uey! ¡Flechas! ¡Flechas! ¡A tomar por culo! ¡No! ¡Tío! ¡En serio! ¡No me toques los cojones! ¡No! 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 Esto está muy jodido. No sé qué hacer aquí. Vale. Sí. Ya sé qué hacer. ¡Hola! ¿Estáis bien? Yo estoy de puta madre. Os lo voy a explicar. Mira. ¿Has visto? Un regalo. ¿Has visto? ¿Te ha gustado? ¡Venga! ¡Dios santo! ¡Uh! Subid, subid. ¡Venga! Tengo más. No os preocupéis. ¡Hala! ¡Hasta luego, primo! Tu puta madre. Recarga, por si acaso. Recarga. Recarga. ¡Coño! ¡Uh! ¡Qué susto me has dado! Dame, dame, dame. Vale. Recupero piezas. Vale. Me valen. No tengo problema. Bien. Esto va a ser jodido. O sea, mucho. No sé qué cojones hacer, tío. ¿Cómo llego yo hasta ahí? El arco, ¿no? A ver. ¿A dónde coño tengo que engancharme, muchacho? ¡Madre! ¡Ah! Gracias. ¡Buen servicio! Pues nada. Pues nada. ¡Coño! No voy mal. No me quedan casi. Cuando se me gaste... ¡Dios santo! ¡Uh! Cuando se me gastean tendré que tirar de flechas y de... ¡Hostia! Hay más balas ahí. ¡Nuro! ¡Oh, Dios! ¡Sí, nene! ¡Oh! Me vas a hacer gozar como una perra, ¿verdad? ¡Venga! ¡Sonríe! ¡Una foto! ¡Tú que me das, cabrón, Zete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Coño! No comete esas gilipollas. ¡Ey! ¡Qué cabrón! ¿Sabes lo que es una granada, eh? ¡Hijo putas! ¡Anda que no! ¡Hostias! ¡Venga! ¡Uy! ¡Vale, vale! ¡No está mal! Estoy aquí arrasando que te cagas, eh. ¡Joder! ¡Dios! No sé ni cómo me he librado de esa. ¡Fu! ¡Ah! Vale, tengo que ir por ahí. ¡No! ¡Uh! Eso está muy cerca. Sí, ahí me voy a quedar, ¿sabes? ¡Anda, tira! ¡Hostias! ¡Malicón! ¡Joder putas! ¿No quieres morirte? No te preocupes, yo te ayudo. ¡Mierda! ¡Perfecto! ¡Me vale! ¡Ja, ja, ja! Me dan sobre todo piezas, es curioso. ¿Por qué? No lo sé, la verdad. ¡Oh! ¡Un regalo, primo! ¡Uf! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Es que esto arde mucho! Bueno, no pasa nada. Ya no va a explotar. ¡Ja, ja! ¡Ay, va, Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Y! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por si acaso! ¡Uf! ¡Dios! ¡Lara! ¡Cómo te pasas! ¡Madre mía! ¡La niña! ¡La que ha liado! Bueno, esto quería hacer. ¡Ahora! ¡Sí, sí! ¿Decías? ¡Cómete esa chival! ¡Chabalín! ¡Anda, que aproveche! ¿Eso quiere decir que ya me he liberado de ellos? ¡Bien! ¡Ha estado guay el combate! Me ha gustado. Ni se me ha ralentizado ni nada. De puta madre. Bueno. Vamos allá. Ah, vale. Digo, hostia, que viene un gordo. Pero no. Me lo ha aparecido solo. Vamos a recargar todo, que no me fío, ¿sabes? Recargada. Recargada. Vale. Flechas normales. Me voy a acercar, para coger simplemente los cachicos. Le damos 20 minuticos. A ver si en 10 minutos le podemos dar solución a esto. Si no, esperaremos a que tengamos un momentito de tranquilidad. Y de grabación. Hostias. Hola, guapo. ¿Quieres ser mi amigo? ¿Qué haces con el piolet? Tú eres tonta. En fin. ¿En serio? ¿En serio? Me has quitado el gusto de enfrentarme a semejante enemigo épico. Poco hijos de puta son, ¿no? Cabrones. Co que me la va a un huevo, tío. En fin. Espero que haya alguna buena batalla por ahí dentro, ¿eh? Si no, no va a merecer la pena. Esto que me han hecho es una perrería. Uh, un campamento. Bueno. Vale. Vamos aquí. ¿Hay algo nuevo? He leído aquí. Vamos a ver qué cosas nuevas tengo. Flechas. Flechas reforzadas. Joder. Flechas explosivas. Oh, oh. Mola. Perforada. Perforadoras. No puedo mejorar nada. Pues nada. Yo qué sé. Uso más el fufil, la verdad. El fufil. El fufil. Es fue el que más fufo. No, macho. No sé qué cojones tengo disponible. Vale. Explícamelo. Mira la escopeta. Hmm. Wow. Cartucho incendiario. Está guay. Jo, jo. Eso puede ser interesante. A ver. Treinta. Treinta. Joder. Oh. Pues está guay. Tengo que probarlo. Je, je, je. Para allá. Vamos, Lara. A liar la parda. Madre mía, qué cerdada. Pero qué guarrería es esta, ¿no? ¿Qué cojones estoy subiendo y por qué? No. Bueno, una vez que baje puedo volver arriba. Eso es interesante. Esto hace lo mismo, ¿no? Creo que necesito ayuda de alguien. Supongo. Ah. Joder. ¿Tengo tiempo? ¿No? Pues mola. Mira, ahí hay una reliquia. Ahora la cogeremos. En cuanto llegue aquí. Uop. Y luego subiré para arriba porque he visto que se puede subir para arriba antes de hacer nada con esa cosa extraña. Que no sé si me merece la pena. Ah. Espérate tú. Anda. Ya veo, ya. Vamos a tener que usar... Vale. Bien, 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 bien. Bueno, vamos a ver primero la reliquia que tenemos aquí abajo. ¿Vale? Venga. Veámosla. Jodó. También chinos. Cágate. No es madre en China, ¿no? No, no me dice que busque más. Uno de tres jarrones. Cágate. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Esto. Joder, tío. Esto es asqueroso. Madre mía. ¿No hay una tufarrina muerto? Que te cagas. Dios. A ver. No sé si esto tiene suficiente fuerza o no. Creo que sí que la tiene. Porque me está haciendo la animación. Cágate. Ahora tengo que subir arriba. Supongo que tengo que subir a través de eso. Sí, no. Yo ya me lo imagino. Ya, Lara. No te preocupes. Mira eso. Ah, vale. Pues nada. ¡Ey! Vídeo aquí. Digo, hay una cosa aquí. Eso es un mapa. ¿Me lo parece o es un mapa? Ahora lo averiguaremos. ¡Oh, nene! Un mapa. ¡Uh! Bien. Bueno. Luego haré uno de tesoro. Sí. Seguramente sí. Que me la pego. ¡Espartaco. ¡Pero agárrate! ¡Ay, Dios! Que anormal. Joder. Vaya pozo, ¿no? ¡Puta madre, Lara! Agárrate. ¡Agárrate, condenada! ¡Agárrate! ¡Ay! Hmm. No sé cómo, pero se supone que se tiene que agarrar, ¿no? A ver. Bueno. ¡Y... ¡Paya! No sé. La verdad es que ahora mismo me ha pillado así un poco de... Tú eres tonto, hija mía. Tú eres tonta. ¡Chica! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Au! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿What? ¿Eh? ¡Ah! Vale, 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 vale. Ese es el mecanismo que hemos abierto antes. ¡Ah! Falsa alarma, como quien dice. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¿Cómo subo yo a esta cosa, tío? Tiene que haber alguna manera de hacerlo. Eso está claro. Supongo que será ahí... Moviéndose más rápido. Vamos a intentarlo. Venga. Desde aquí, desde la esquina. Vamos a traer el cacharro y nos vamos a intentar subir en él. ¡Venga! Pues no. ¡Joder! Vamos arriba a explorar un poco. Porque si yo ahora esto... A ver, espera un momento. Un momento, ¿eh? ¡No! Mierda. Vale, creo que igual... Vale, 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 vale. Creo que ya sé lo que tengo que hacer. Creo, ¿eh? Creo. No prometo nada. Además era... Además lo había pensado, digo... Igual lo tengo que bajar ahora. Como puedo abrir y cerrar... Ahora tendré que cerrar... Y bajar esa cosa. Porque la solta y hace... Y se quedará clavado. Digo yo. Ataba por culo. ¡Oh, sí! Así, sí, joder. Así, sí. ¿Y yo cómo coño subo? Es una buena pregunta, la verdad. Vale, no es tan buena pregunta. ¿En serio? ¡Ajá! Esto es muy raro. ¿Y ahora tengo que volverla a subir, quizás? No estoy sanando... No, es que no... No sé. Algo hemos hecho, ¿vale? Voy a pagarle otra hostia. Solo por curiosidad. A ver si conseguimos algo. Hombre, a ver, le hemos... Le hemos roto el pincho. No sé si eso... Nos sirve especialmente para algo, ¿no? No lo sé. La verdad es que no tengo ni la más remota idea, tío. ¡Fa! Claro, pero si es un puzzle muy sencillo. ¿Cómo puedo estar liándome? ¡Ah! ¡Joder! Podría hasta agarrarte las cuerdas, niña. Demasiado arriba. ¿Eh? Espera un momento. ¿Lo puedo soltar a mitad de camino? Demasiado arriba. ¿Tengo que subir más? Hombre, ahí hay como... No sé, tío. Hay como vigas en el techo. Pero, ¿cómo coño llego yo a las vigas del techo? A ver, vamos a probar desde estos paquetes. Yo qué sé, tío. Ahora mismo... Ahora mismo... No sé ya. No sé, tío. Bien, buen tiro. Gilipollas. ¡Ay! Demasiado arriba. Chica, chica. No sé. Me tienes rayado, Lara. No voy a ser capaz de... De solucionar este puto puzzle. No. Es que si lo bajo y me subo encima, no puedo hacer nada. ¿Veis? ¡Opale! Ahí no llego. ¡Joder! Tío. ¿Pero qué hago? ¡Qué asco! Un momento. Un momento. ¿Lo arrastro o no lo arrastro? ¡Anda la madre que... Gilipollas. Vale, vale, vale. Ya lo acabo de ver. ¡Joder! Pero ya llevamos 30 minutos. Bueno, vamos a probar. A ver si es. Y si no es, ya lo dejamos ahí. Y si es, pues no sé si avanzaré o no. ¡Joder! Si hay suerte, igual me graba. Igual. Mucha suerte. Tiene que haberme parece a mí. ¡Ay! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Oh! Tiene que grabarse. ¡Ahí está mi cono! ¡Sí! Vamos a ver el vídeo. Perdón que me coloque tanto. ¡Uh! Se va a quedar en lo más interesante. ¡Tarán! Como Himiko. O sea, como Sam. Bravo. ¡Chon, chon! No está transfiriendo el poder. Está transfiriendo un alma. Joder, te ha costado, ¿eh? Todas estas reinas. ¡Todas! Himiko. Himiko. La primera y la última. ¡Oh, Dios! Pues sí te ha costado, ¿eh? Te le ha costado llegar a esa conclusión. Y yo he llegado antes y no soy arqueólogo. Pues lo vas a conseguir. Perdón. Le he pegado al... Este. Pues nada. Aquí nos quedamos depredadores. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, podéis darle me gusta. Podéis comentar. Podéis compartir. Podéis suscribiros si no lo estáis. Y podéis hacer donaciones. Que tengo por ahí un enlace de Paypal. Digo... Y podéis no suscribiros. O sea... Bueno, déjalo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!